A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, calma mundo, no podemos permitir que este tipo de titulares aparezcan a nivel mundial, no podemos permitir esto, los mercados tiemblan ante la remontada final de Trump, por favor, a ver, no puede ser que la bolsa mexicana de valores pierda valor, de por sí no vale nada, no podemos permitir que el dólar suba nada más porque unos malditos hacen una encuesta, quiero ser muy claro y contundente, las elecciones en los Estados Unidos son diferentes a elecciones en otros lugares, las encuestas sí tienen un valor, las encuestas sí pueden tener una cierta certidumbre, pero estas encuestas lo que dicen y señalan son el voto popular y el voto en los Estados Unidos que hace que alguien sea o no presidente es el voto electoral, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay 100 personas, ese es el voto popular, a esas 100 personas yo le puedo preguntar, ¿por quién vas a votar, Hillary o Trump? Pues Hillary, Trump, Hillary, Trump, Hillary, ok, 50 y 50, pero esos 100 representan a estados de los Estados Unidos y cada estado tiene su valor electoral, de tal manera que si de esos 100 hay unos que son de Florida, hay unos que si son de California, hay unos que si son de Nueva York valen más que si son de Iowa o si son de Delaware o si son de otro lugar, quiero que quede muy claro eso, los que votan por California su valor electoral es mayor que los que votan en Florida, los que votan en Florida es mayor que Nueva York, los que votan en Nueva York es mayor que en Iowa, los que votan y así sucesivamente. Por eso es que las encuestas, señores del gobierno mexicano, que no saben eso, porque yo sí lo sé y lo sabe medio mundo o mundo y medio, ¿cómo es posible que en este país no tengamos una política económica lo suficientemente blindada para que no sea, no importa ya si gana Trump o gana Hillary, eso es lo de menos, sino una política económica que no dependa ya no de las elecciones, sino de los resultados de una encuesta que no tiene validez. No me preocupa Trump ni me preocupa Hillary, los dos, ninguno de los dos va a ayudar a México, porque no tienen por qué ayudarlo a México, lo ayudan los mexicanos, para eso tenemos un presidente, para eso tenemos un secretario de Hacienda, para eso tenemos políticos, gobernantes, secretarios y no sé cuánta mugre más que no sirve para nada. Quiero que quede claro esto, no puede depender el futuro de México si gana Hillary o si gana Trump, porque los mexicanos deben de ser gobernados por mexicanos, no por violadores. Este hombre acaba de ser acusado de violar a una niña, es un depravado, es un imbécil, es un hijo de la tiznada, que se vaya la chingada para que me tiren claro. Ya, ya, que se vaya, ya. Pero no puede depender la economía mexicana de que si este imbécil gana o no gana. Carajo, ¿en qué país vivimos? El único maldito país que su moneda tiene, sufre, es México. No, no es Venezuela, no es España, no es Bolivia, no es El Salvador. La única maldita moneda afectada por una maldita encuesta es la moneda mexicana. Carajo, ¿dónde demonios está la política económica de este país? Ya estoy hasta aquí de tanta crisis, ya estoy hasta aquí de ponerme nervioso. Si este hijo de la tiznada gana o no gana, muy a la fregada. Si Estados Unidos quiere votar por un... Dejo. Si Estados Unidos quiere votar por un nazi, pues que voten. Pero ¿por qué yo tengo que estar sufriendo? Porque no hay una Secretaría de Hacienda, porque no hay un portavoz, porque no hay una voz en este país que diga, carajo, ¿por qué tengo que depender de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque somos dependientes, porque somos títeres, porque obedecemos las órdenes, no de este imbécil hijo de la... sino de cualquiera. Ya me vale quien gane. Si en este país el problema no es este, el problema somos nosotros. ¿Te queda claro o cómo te lo explico? Ya estoy hasta aquí de tanto pretexto. ¿Tú de qué estás hasta aquí?